El 15 de septiembre es la fecha más esperada por las cachiporristas para mostrar su talento y también sus asombrosos uniformes. Muchos de estos son elaborados en los alrededores del mercado San Miguelito, así que conozcamos la historia detrás de las manos que las elaboran. La máquina de coser se ha convertido en la mejor amiga de Doña María, una mujer apasionada por la costura y que previo al 15 de septiembre se encarga de elaborar los vestidos que engalanan a las cachiporristas. Trabajo que pacientemente realiza en uno de los bazares ubicado en los alrededores del mercado San Miguelito. Tenía yo 22 años cuando empecé a trabajar con la señora. Pues fíjese que a mí me gusta todo el trabajo de la costura. Como no se trabaja solo en un tono o diferentes hechuras, me gusta. En el lugar hemos empezado a elaborar los vestidos para el 15 de septiembre, desde como el 15 de agosto. Estamos trabajando de un kinder, bajo son 31 vestidos. Y aunque esos días son de harto trabajo, ella disfruta elaborando cada pieza, sobre todo aquellas que son diseños únicos en los que derrocha su creatividad. Tenemos mucha motivación para hacer los vestidos, depende de la tela que se elabore. Hay veces no hay la tela adecuada para el diseño, pero siempre se mandamos a sublimar. El diseño lo viene dando la decoración. Hay veces el vestido se ve simple y sencillo, pero ya cuando ya se termina de elaborar con todas las decoraciones que llevan, se ven bien delicaditos. El empeño que le pone a cada pieza ha hecho que sus trajes y vestidos crucen fronteras. Parar desde en julio, comenzamos ya preparando todo lo que es lo del 15 de septiembre. Elaboramos mucho para las escuelas y hacemos también para los institutos de Honduras también que nos piden. Aún los de Honduras son ya más especiales porque ellos llevan hasta una capa larga que les hacemos. Y tratamos la manera de nosotros de mejorar también de lo que nos han pedido. Falta poco para ese gran día y muchos andan ya en la búsqueda de diferentes accesorios alusivos a la festividad, como kepis, batutas, así como los trajes de banda. Entonces yo buscaba el tutu. Mi nietecita va a salir el 14 de septiembre como cacheporrista. Y me vine a este lugar porque veo bastante belleza. Estoy viendo esos vestiditos de chifón, vestidos bien hermosos para niños. Elaborar esos trajes es todo un arte que requiere amor, paciencia y dedicación. Algo que tienen de sobra quienes año con año se dan la misión de crearlos. Camarógrafo Marlon Méndez, Fabiola Hernández, Noticias Cuatro Visión.